Yo estoy convencido de que el mejor PAN es el que vamos a construir todos juntos. No estoy solo pensando en la elección del domingo, estoy pensando en el partido unido, reencontrado, reconciliado, que debemos construir a partir del lunes, porque cuando estamos unidos somos mucho más fuertes. De nuestra parte habrá apertura para todos los que quieran construir ese PAN unido y fuerte. Y segundo, por supuesto que estamos abiertos a construir alianzas con otras fuerzas políticas, bajo tres premisas. Primero, escuchando al partido en lo local, no vamos a imponer alianzas desde lo nacional. Segundo, buscando que las alianzas no solamente sean electorales, sino que verdaderamente nos permitan conformar buenos gobiernos para servir a la gente. Y tercero, habrá amplio debate en nuestro Consejo Nacional, como lo establece nuestra norma, de liberación seria y profunda sobre la conveniencia de una alianza en específico en lo particular. Sí estamos abiertos y particularmente estamos abiertos en los estados donde jamás ha habido alternancia, donde siempre ha gobernado el mismo partido, donde llegó la hora de un cambio, como es el caso de Tamaulipas. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.